Buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video de Lost Future chicos Hoy seguimos en el mundo perdido y en esta ocasión vamos a continuar desde donde lo dejamos En el capitulo anterior, que por cierto fue el año pasado Y bueno chicos, ya he estado explorando mucho mas de este videojuego Y la verdad es que tiene cosas que ya te digo, sorprenden, vale Sorprenden y son muy buenas Y también he explorado algunas cosas, perdón, algunas casas Las cuales están bien lejos y déjame decirte que si hay peligro aquí El peligro es real, hay que tener mucho cuidado por donde uno se mueve Porque cuando te acercas a zonas por acá, me fui a explorar hace un rato Y wow, hay mucho peligro chicos Estas cosas de aquí sirven para transportarte a distintos sitios Tienes tres sitios creo hasta el momento, a ver Uno allí, otro acá y otro acá que hay que construir A los cuales te puedes teletransportar rápidamente con esa cosa Pero bueno, como lo he dicho, vamos a continuar desde donde lo dejamos en el capitulo anterior A ver que nos encontramos, con que sorpresa nos topamos en esta ocasión Con los NPCs que estamos explorando, vale Bien, quedamos de hablar con Victor una vez habíamos completado el... ¿Cómo se llama? El generador Así que vamos a ver que nos dice ¿Sabes que esta casa es de mi familia? La familia de Murphy Ok Un hombre grande, ok Morena guapa Un poco baja que yo, lo has visto Ah, no entiendo Está hablando Stangly Ah, ok Le estaban hablando por el radio a Victor Vale, vale, vale Lo siento, no he visto nada Estaba vacía, la limpié Reparé el generador, reuní la... ¿Cómo? El generador lo reparé yo Vale, solo salí a buscar comida y piezas para reparar el generador que se quemó Vale, hay problemas aquí con el otro tío Y ahí habrá otro Empezaremos haciendo... ¿Qué? Es justo, toma lo que tengo Todo lo que tengo Con equipo vamos a poner el botín en el almacén Un momentito, eh, que viene botín, eh Esto sonó bien Estaba a punto de ampliarlo Ahora somos cuatro y necesitamos más estanterías Genial, vamos a ampliar el almacén Yo que tengo muchas cosas Postal roto Vale, ya yo tengo una misión aquí, la cual debo seguir Porque esta gente va a seguir hablando aquí Tienen una plática muy grande, eh Y básicamente dice Guarda recursos en el almacén Que el almacén es aquí, gente Acá de este lado Vale, almacén Y básicamente el botón para dejar todo Genial Bien, vamos a ver cómo es que se amplía el almacén Tenemos que hacerlo con... Desbloquea cuatro ranuras Pagar Son estos relojitos que nos encontramos por ahí con los zombies Listo, ya tenemos más espacio Vea la mesa de montaje Muy bien Creo que ahora nos va a poner a montar algún tipo de arma o algo así Es aquí... No, aquí no es Vale Por lo que puedo percibir en este videojuego No necesitamos crear nosotros nuestra casa Sino más bien crear por los bancos de trabajo externos Bien, vamos a darle aquí Curas Exacto, eso es lo que necesito Producir un minuto Vale Acelerar ¿Acelerar con qué? No, no quiero pagar Olvídate Voy a esperar el minuto Ah, no, ¿sabes qué? Sí voy a pagar Porque esas son las monedas que nos dan todos los días gratis Es cierto, es cierto Sí, todos los días nos dan monedas gratis Bien En teoría ya lo tenemos, ¿no? Sí Ya lo tenemos Aprende a fabricar Listo, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está Aquí acaba Aquí acaba el tutorial ¿En serio? No te creo Ya lo he hecho A ver, déjame darle de nuevo Por si acaso No creo que acabe el tutorial aquí Ya Listo Ya está Ya aprendí ¿Qué más sigue? Ok, y esto Se desbloquea al nivel 2 1, 2, 3, 4 Por acá Perfecto Déjame producir más cura Porque sí necesito Más cura Déjame acelerar esto Con 10 más de estas Perfecto Ahí lo tienes Y listo Y listo Pues ya no me sigue el tutorial No sé si es que Eso sí He notado varios bugs En este videojuego Que espero que se Arreglen más adelante Déjame acercarme acá Para ver si es que tenemos algo Este tío me persigue con la mirada ¿Qué? Estoy muy bonita Estoy muy bonita, ¿verdad? Mírame No me baño desde hace Muchos años Bien Me voy a salir del videojuego Y volver a entrar Porque no sé exactamente Si es que O a perder No, no Sí Es que no sé exactamente Si se buggeó O ya termina aquí Listo, chicos He salido y vuelto a entrar Y mira Sí, exactamente Se ha buggeado Se ha buggeado Porque ahora sí me sale Nueva misión Vamos a darle a fabricar Tocamos aquí Producimos Muy bien Acelerar nuevamente Listo Lo tenemos Cerramos Perfecto Vamos a configuraciones Y ahora me dice Básicamente que Hablemos con Víctor Espérate porque me mandó acá Seguramente a vincular la cuenta Pero no la quiero vincular Porque el único método De vinculación actual Es mediante Facebook Y yo no voy a poner El Es que no tengo ¿Sabes? No tengo para esto Entonces pues Hablamos con Víctor nuevamente Encuentra la instalación De jardín En la base No solo arreglarla Sino convertirla En una cocina De alta tecnología Usando mis Mesadrones ¿Qué demonios estás haciendo Víctor? Calma te Stanley Solo es un consejo Jeje Ah ya recuerdo Supe que Quería trabajar En un restaurante Eh vale Pero el sueño Se desvaneció Ok me voy a quedar Aquí conversando El día O voy a ver Que es lo que Con la Que es lo que pasa Con la La jardinería Ella está hablando Con alguien Bien Ok Entonces tenemos Tenemos que construir El jardín Deja ver Que pide Pide de estos bloques Que son estos Briquetas de sustrato Vale Pues vamos a darle A producir 30 segundos Esto si que no lo voy a acelerar 30 segundos Se pasan rapidísimo Porque cuestan 10 de estas No No lo va a acelerar Simplemente Espero los 20 segundos Y listo chicos Tenemos el jardín Construido Acá dice mejorado Pero claro Al nivel 1 Vamos a echarle un vistazo Llega a la casa de Hayes A 297 metros Vale Está increíblemente lejos Bien Así está El jardín chicos Construido totalmente Ahora sí Perfecto Em Abrir Déjame ver Porque es que Hambre Vale Exactamente No sé Voy a seguir la historia Primero Estos personajes míos Tienen hambre Vale Entonces Me cruzo por acá Entonces pues Si necesito Obviamente Construir ese jardín Rapidísimo Porque Hay que alimentar A la población A los 3 personajes Que tenemos Ok Déjame ver en el mapa Que tan lejos vamos a ir Ah bueno No es tanto Ah vale No es tanto Si Estuve explorando Explorando un poco El mapa Y Bueno Si te puedo decir Que no es tan Tan grande Como Como pensaríamos Como otros juegos Más sin embargo Pues Entretiene Vale Entretiene De lo que te puede Descansar un poco Es De El mismo entorno Siempre Sabes lo que te digo O sea Siempre es así Puro árbol Y Montañas Y las casas Así Y ya está O sea No hay como que Diversidad De Que digas Bueno Hasta el momento No me topo con ningún río No sé si Si lo haya O algún otro tipo De No sé Como que Distinto paisaje Cosas así Lo digo porque El juego con el que Lo comparo Es el Undawn Vale Que el Undawn Pues si es muy bueno Pero Oye Abruma demasiado Y aparte Te vuelves un poco loco Con esa cosa Y no se entiende A la final No sé si es que Me doy a explicar Pero Los que han jugado Undawn Saben por qué Lo han dejado Así que Vamos a ver Entramos acá A la casa Ah Espérate Porque esta es la casa De antes Si No hay energía Oigan Hay zombies muy perigosos Que tiran ácido Cuidadito con esos No puedo subir Porque no tengo energía Déjame cambiarme a este tío Vale Oh Ya viene este Mira 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 lo que hace este Hola Venga Toma Y le Reviento la cabeza Mira Ostras Le parto la cabeza entera Dios Que buen Que buena animación Tiene este Mira la chica La chica lo que hace es esto Mira Tom Le corta allí Y Ostras Pero como te atreves Muchacho Me gusta la chica Por el machete Bien Ah Me encuentro una ración De comida Vale Pues supongo Tengo que entrar Hola Señores Toma Adiós Señorita Me cambio a este Toma Y Vamos Muy bien Reventado Toma Espérate Que te quedaste Con la cabeza ahí Tenemos compañía Vamos Espera Ahí lo tienes Eso era todo No bailan mucho los amiguitos Ok Ración de comida Será aquí Botín disponible Dice Tenemos No veo algo que sea ración de comida Por este lado Acá En la alacena tiene que haber algo Espero que haya unos taquitos bien hermosos y suculentos No Esto que es Ración de comida Vale Me estaba esperando una lata o algo así Oigan Estos Muchachos no se callan Espérate Porque por acá también hay Una nevera Vamos a ver que tiene la nevera Vuelve a la base Ya me pide que vuelva Vale Ya voy Ya voy Déjame ver Porque Nada interesante Esto por aquí Son cosas que nos encontramos a cada rato Pero Yo en este tipo de juegos Al principio Suelo recolectar Todo lo que me tope A mi paso Va Ahí lo tienes A ver Voy a ponerle atención un poco a lo que están hablando esta gente Porque puede ser importante Ah bueno Pero parece ser Uy Casi me caí Parece ser conversación simplemente Como que Conversación de historia ¿Sabes? De lo De sus vidas Y esas cosas así Bien Lo bueno es que te puedes cambiar de personaje Cuando uno se cansa A ver Ya no van a hablar Ahora que le iba a prestar atención Ya no me van a hablar Genial Bien Vamos Corre Este es Joe Podríamos decir que este es Joe El de De la Cefaz Bien Supongo que ahora vamos a aprender A comer entonces O sea A crear nuestra propia comida Supongo Vale La entrada está por acá Este episodio Básicamente se trata Pues de Saber comer De saber comer Y ya está Por cierto muchachos Muchísimas gracias Por el apoyo Al video anterior De verdad Espectacular Se notó Es un juego Bastante bueno Usa la ración de comida Del inventario A ver Esto Usar Este es el que tiene hambre Bueno Todos tienen hambre Listo Hablan español a veces Y a veces no Ahora dice Búsqueda de comida Creo que Creo que se ha bugueado No Necesitamos Cripto Para hacer un pedido En la moneda del juego Son criptomonedas Que loco A ver Creo que voy a tener que salirme Nuevamente Para que se actualice Esta cosa Si porque no A ver No me continúa La historia Si necesitamos algo Con Cristos Mira Mira Sabes Estuve leyendo eso Vale Ya me dice algo Estuve leyendo eso Y básicamente Nos está Como que Incitando A que compremos En la tienda Sabes Para solucionarnos No es tu problema Increíble Ok Vamos a hablar Con el tío este A ver Ah espérate Ah no Esto no es nada Llega a la torre De radio Madre mía Se rompen Con el uso Que quieres decir En primer lugar Necesitamos más electricidad Así que estaría bien Tener un par de baterías Desechables Ok De este modo Siempre podrás Fabricar rápidamente Una nueva arma O un cuchillo Genial Y en segundo lugar Puedes quedarte Con vosotros Una temporada Vigilaré la casa Mientras estás fuera Con Ron Y Zila Puedo echar una mano En la construcción O las reparaciones Me lo pensaré Ok You're welcome See you too later See you later Vámonos Tenemos que ir A la estación de radio Por unas baterías Bien Oye necesito Una bicicleta Por lo menos Muchachos Asegúrense De que Antes de que llegue Este tipo de escenarios Un apocalipsis Zombie o algo así Guarden una bicicleta Muchachos Porque De verdad No estamos Para correr Por allí Todo el rato Y tampoco Para hacerle caso A los zombies ¿Qué hablan los cuates? A la verde ¿Cómo te atreves? Toma Vamos Animaciones de pelea Si que le metieron A esta cosa Toma Fuera cabeza Dios Estoy loquísimo Con este bate ¿Qué dice acá abajo? Venga Selena Era una metáfora Solo disparé A los Estas son conversaciones Creo que no tienen Ostras Un zombie ahí arriba ¿Cómo me llevo ahí arriba Hijo mío? A ver ¿Tenemos gente acá? Creo que sí Vale Vamos Atrás Atrás Dios Le di a los dos Toma Y toma Oh que buena Esta es buena Esta es buenísima Supongo que debe ser aquí Le reventé la vida A los dos zombies A ver Baterías desechables ¿Estas son? No Eso no es Acá todavía hay más botín Hay distintas locaciones Interesantes también Me explore por allá Un poco más lejos Estas son Sí Esta Batería desechable Y esto de acá abajo ¿Qué es? Recambio de coche Genial Hay que volver ahora Déjame ver si hay algo por acá Me estuve explorando Algunas locaciones Bastante lejos Y... Ostras No, no, no Ahorita no quiero problemas Quiero completar esta misión primero Vámonos Vámonos Hay supermercados Hay bases como que militares Algo así No sé exactamente Pero sí Hay buenas locaciones Chicos Un camión ¿Qué? Ok, están hablando de una horda Atentos, eh Había tanto que no podíamos con ellos Ordenó que nos retiras Eres la persona viva que... ¿Cómo? Usa las baterías desechables del inventario Malo Vamos a ver Tenemos que usar esto ¿Qué hice? No sé qué hice Listo Hablar con Victor ahora Energía 100 Pero exactamente Energía de qué Déjame preguntar A ver Porque es que Exactamente no preste atención Construye la armería Eso fantástico Ahora tenemos Dice Deberíamos apresurar Conseguir más armas Siempre hay que tener armas a mano Como ya mencioné Aún podemos pedir equipamiento A través de las tiendas En línea ¿Viste? Es lo que te digo Nos incita que compremos Intentan derribar los mesones postales Pero no suelen conseguirlo Puede que no seas muy listo Pero van armados hasta el diente Vale Vamos a por la armería Esta No, está en esta habitación de acá Sí Es esta de aquí Creo recordar A ver Exacto Armería Genial Entonces Necesitamos Lo que acabamos de tomar Perfecto Y esto demora Media 30 segundos Vamos a esperar ese tiempo Listo señores Tenemos la armería Construida Ahora en teoría Pues ya podemos hacer cosas Hablar con Víctor nuevamente Pero déjame ver Fabricar Ok Podemos fabricar El cuchillo La pistola Esto supongo que es como una molotov Algo así Sí Bomba improvisada Estas son trampas de osos Vendrán bien para los zombies La porra Dice que es la porra Yo lo conozco como un bate Carnal A ver Tenemos acá machete casero Y luego munición Muy importante la munición Porque ya casi que ni tengo ¿Qué me pide la munición? Pues básicamente me pide Materiales que tengo Por bastante Vale Pues vamos a crear munición Y unas cuantas bombas ¿Verdad? Sí Esto para desbloquearlo Con 30 Estas monedas Siempre nos las dan Todos los días chicos Así que inicia en sesión Todos los días Y básicamente ya tendría Esto es como para filtrar Vale Listo Ahí ya tenemos mejorando Digo perdón Fabricando Cosillas Y listo Quería ver El tema de la Del jardín Porque exactamente No lo vi muy bien A ver A abrir Estado actual Gastando Comida actual 86 de 300 Producción De comida 60 por hora Consumo actual 2 por minuto Ok Entonces como tal No tenemos que recolectar Nada De comida Sino más bien Que Esto Aumenta la capacidad Máxima en 20 Produce 2% De comida por minuto Sino que esto Directamente Se le va Al personaje Pues esa parte No sé exactamente O Tendremos que Hacer la cocina Porque también aquí Tenemos que construir Una cocina Con objetos Que todavía no tengo Me faltan dos Vamos a hablar Con Víctor Primer Hola Víctor Ah se fue Vale se ha movido Víctor Está al otro lado Ya iba a decir yo Que se hizo Víctor Bien vamos a hablar Con Víctor chicos Ya para ir finalizando El capítulo de hoy Dice Si la armería Está construida Me muero de ganas De crear Algo Mortífero Y también Ultramoderno Inspección De la estación STEM Otra salida técnica STEM La creó La corporación LED Hizo algo genial Metro subterráneo Para bajar A alta Ah vale Es la cosa Que te dije Al principio Del video Vale Es la cosa Que te dije Al principio Del video Para teletransportarte Como que se llama STEM Se llama Estación STEM Vale Si es esto Ya lo exploré Por ti amigo El amigo Víctor Va atrasado a mi Genial Acá está Simplemente Usa la estación STEM Vamos aquí Viaje rápido Y mira como Que funciona Todo esto Mira como Que funciona Esto Es que tiene Unos escenarios Bonitos Ya te digo Deberíamos De todo Darle una oportunidad A este juego Tener progreso Ya porque No sabemos Vuelve a la base Si pero mediante La estación Está en carnal Mira esto Mira esto Si se puede entrar Pero de momento Yo no puedo Porque me pide Unos requisitos Pero si se puede entrar Lo que le digo Vamos creando Progreso En este videojuego Chicos Porque Este juego Tiene futuro Yo si le veo futuro A este juego Yo creo que Más adelante Es que tiene Un potencial Muy grande Entonces Exhorto a todos Que vayamos Pues creando Progreso En este juego Y Y de esa forma Oye Apoyando el juego ¿No? Porque Está creado Con un motor gráfico Unreal Engine Y los juegos Que se crean Con Unreal Engine La mayoría Son para largo Si No conozco Juego yo Con Unreal Engine Que haya sido Abandonado Si O sea Si hay Si hay juegos Con Unreal Engine Que han sido Abandonados Pero pocos Y en este caso Yo veo un juego Con mucho potencial Gráfico Y de contenido Bien Vamos a hablar Por última vez Con él Mata al rociador Ok chicos En el siguiente episodio Nos vamos a enfrentar A un loco Déjame ver Por si acaso Lo tenemos aquí Simplemente No Está un poco lejos Si Espera Nada de beber Ni salir a territorios No actúes por tu cuenta ¿Entendido? Ah vale Déjate de halagos Estoy leyendo Gente Vale Genial Bueno pues muchachos Nos vemos en el próximo episodio Mi gente Vamos dejándolo por aquí Nuevamente La verdad que va tomando color El juego Va tomando color Esta serie Que estoy haciendo Del juego Que la verdad Pinta espectacular Es un juego Que tiene mucho futuro Que tiene mucho contenido Por ofrecernos Y eso por supuesto Que lo vamos a estar viendo En este canal Muchachos Increíble Este segundo episodio Nos vemos mañana Con otro episodio más Y bueno muchachos Muchísimas gracias Por el apoyo Que le están dando A este video A esta serie Y bueno nada Hasta la próxima Ya lo sabes Suscríbete al canal Comenta que te pareció Compártelo Con la demás gente Que le guste este tipo de juegos Y nosotros nos estamos viendo En la próxima Un saludo Un abrazo enorme para todos Suscríbete Chau